publicitario. Este programa se transmite por Ixa FM y Democracia M. Mírelo en YouTube, por Democracia TV, en Twitter somos, Democracia S, nueve con ocho. La segunda mandataria del país, señoras y señores, nos honra con su presencia, María Alejandra Vicuña. Vamos con ella, abordar el tema de coyuntura histórica, esta consulta en la que aspiramos del presidente Moreno hasta el último ciudadano. No hay ciudadanos últimos, siempre son primeros. Pero digo, en términos de interés, de civismo, y de angustia por las, por los episodios por los que está coyunturalmente atravesando nuestro país, la consulta puede sanear un escenario al que tenemos todo el derecho de configurarle al tenor del discurso del presidente Moreno y también de las aspiraciones de su, de nuestra segunda mandataria. María Alejandra Vicuña le estaba preguntando por, por su padre, siempre con el doctor René Moche, venían en conjunto a este medio de comunicación. Vicepresidenta, hay dos programas, casa para todos, obsesión de, señor presidente de la república y suyo también. Escuela para todos. Alúdanos estos dos temas, cómo han sido recibidos por la población y voy por esos temas para que descanse un poquito su voz que ha tenido que ocupar en simultáneo casi cuatro micrófonos de cuatro medios de comunicación a los que he asistido. Entiendo que cuartos somos nosotros, ¿no? Ustedes son los cuartos. Bueno, primero gracias por la invitación, un saludo. Vicepresidenta, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y un saludo a la linda audiencia de este importante medio, definitivamente, sí, dejando la garganta en los distintos territorios, porque recordemos que más allá del día de hoy hemos tenido una intensa jornada, acercándonos a la gente, como ha sido una característica permanente, y sobre todo un mandato, una disposición del compañero presidente Lenín Moreno, un gobierno de todos que es un gobierno de territorio, y en ese sentido hemos tenido importantes jornadas, llevando precisamente esas buenas nuevas a la gente, informando los avances de la implementación de un programa de gobierno que está en plena ejecución, que como siempre decimos, dejó de ser una oferta de campaña el 24 de mayo del 2017 para convertirse en acciones concretas que responden a una visión integral de una política pública orientada al beneficio del pueblo ecuatoriano. Misión Casa para Todos efectivamente es un programa emblemático del gobierno nacional, que propone, como es de conocimiento público, disminuir el déficit de vivienda, la irrecuperable y también el déficit de vivienda en las familias más pobres del país. Es una apuesta a lograr construir lo que es un derecho para la gente que reza en la constitución, acceso a una vivienda digna, pero también en un hábitat seguro e inclusivo. Y esto es importante porque efectivamente no solo se trata de entregar viviendas, ya 20 mil están en proceso de construcción, se han entregado ya muchas más. Recordemos que hace pocos días, casualmente ayer en Manaví, pero antes al sur de Quito, o antes mejor dicho en San Francisco de Huarcai, aquí en Quito, se entregaron las primeras 195 viviendas de un total de una urbanización de 608, que atiende a las familias más pobres, aquellas madres jefas de hogar que tienen más de dos hijos, que tienen, que están en situación de pobreza extrema, aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad dentro de su núcleo familiar. Pero creando comunidad, que eso es lo fundamental de una nueva visión, de una nueva visión de una política pública, que también está orientada, por ejemplo, a los objetivos de la implementación de la nueva agenda urbana, en donde la organización comunitaria, la organización barrial, es ese elemento sustancial donde se fortalece la construcción de ciudadanía, espacios libres de violencia, barrios que en conjunto, en colectivo, garanticen y defiendan sus derechos, nos parece que son elementos sustanciales. No sólo se puede entregar viviendas, sino debemos generar elementos de acompañamiento social para evitar cometer los errores del pasado, es decir, de nada nos sirve entregar una vivienda, independientemente de las características que no necesariamente eran las adecuadas, pero bueno, no sólo es entregar viviendas y generar guetos, se trata de construir urbanizaciones en donde la mixtura y la inclusión de los distintos segmentos de la población sea una realidad, pero de que se genera a partir de esta construcción de comunidad, evidentemente espacios de convivencia armónica entre los vecinos, es decir, no es sólo la entrega de viviendas, pero además de la implementación de la misión Casa para Todos, definitivamente esto va de la mano de otro objetivo y proyecto emblemático también del gobierno nacional, que es agua segura y saneamiento para todos, en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, como beneficiarios directos y obviamente la población a la que representan, con subsidios que van hasta el 75% para la implementación, la rehabilitación, el fortalecimiento de los sistemas de agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental en los distintos territorios. ¿Y cuáles son las características del vecindario? Bueno, recordemos que en las nuevas urbanizaciones de misión Casa para Todos, no sólo es el acompañamiento pre y post entrega de vivienda, es una vinculación directa para organizarse. ¿Cómo concibe el pre? Bueno, el pre primero la identificación que lo realiza la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida, a partir de los datos que reflejan en el registro social a las familias más pobres, pero existe prioridad dentro de la prioridad, es decir, dentro de las familias que se encuentran en situación de pobreza extrema, aquellas familias cuyas madres jefas de hogar que son beneficiarias del bono de desarrollo humano que tiene hoy un bono variable también para complementar ese reconocimiento de la economía del cuidado que hace el Estado ecuatoriano a las familias más pobres, brindando por supuesto mejores condiciones para acceder a igualdad de oportunidades. Se pueden uniformar actitudes, motivar a que sean vecindarios coherentes, con propósitos idénticos, y obviamente con misiones específicas, una correlación de actitudes, de predisposiciones para hacer una vida comunitaria que vaya para adelante y que sea casi casi una familia amplia la que habite esas soluciones habitacionales, vicepresidenta. De hecho, no solo que es posible, sino que se lo está desarrollando. No es una tarea fácil, no es una tarea fácil porque efectivamente hay actitudes diversas, hay, digamos, no hay una homogeneidad en las conductas humanas, eso quizás es uno de los elementos más difíciles. Por la formación. Sin duda, pero yo creo que... Por el lugar de donde vienen. Sí, pero fundamentalmente creo que ha habido una debilidad, un déficit de acompañamiento social de los distintos estamentos del gobierno que deben ser eso, facilitadores de una construcción que deben hacer desde la propia organización comunitaria, pero desde las entidades respectivas, generar ese acompañamiento, generar condiciones que permitan esa convergencia entre los vecinos que son los beneficiarios de un programa de vivienda digna, pero en un entorno saludable e inclusivo, que eso es hacia donde apuntamos. Ese pre, es decir, esa capacitación constante, esa generación de espacios en donde se fortalezca la organización, en donde se motive a participar en las decisiones que en colectivo se deben tomar, por ejemplo, en cómo mantener la urbanización limpia, libre de violencia, organizada, de eso se trata, en eso está haciendo un trabajo extraordinario la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, a la cabeza con la compañera Irina Cabezas, pero fundamentalmente con nuestra compañera Rocío de Moreno, que es la presidenta del Comité Interinstitucional del Plan Toda una Vida. Esa tarea de armonizar todas las acciones en procura de que esa comunidad distinta, complicada en su formación y en sus actitudes, pueda vivir en, gestar una convivencia armónica y digamos, otorgar resultados socioeconómicos también, de solidaridad especialmente, la ayuda económica entre todos, o los talieres de producción, pueden contar con elementos de productividad o de iniciativas de emprendimientos más o menos comunes. Me hace pensar usted, o nos hace pensar con los oyentes, a una velocidad impresionante las cosas que hay que hacer y bien hechas para no equivocarnos. Para no equivocarnos, así es. Exactamente. ¿Cuáles son las dificultades que dispersan las mismísimas instituciones públicas? Bueno, yo creo que ahorita hay una línea clara de acción y de trabajo conjunto y articulado que lo propicia la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida con las distintas instituciones vinculadas. Y por supuesto que es un tema complejo lograr ese objetivo, pero absolutamente posible. Si se lo hace con compromiso, si hay una predisposición de la gente, como hemos visto. Efectivamente, cuando uno le plantea el otorgar una vivienda digna, con condiciones, porque tiene que haber una corresponsabilidad. Hay una vivienda digna que, producto del esfuerzo de todo el pueblo ecuatoriano, el Estado ecuatoriano, a través de su gobierno, del gobierno de todos, le entrega a una familia que está en condición de pobreza y de pobreza extrema, evidentemente debe haber una corresponsabilidad. ¿Cuál es esa corresponsabilidad? La vinculación para formar parte de la organización barrial o de la organización comunitaria. Cuidar los espacios comunes, como un tema de corresponsabilidad y de obligatorio cumplimiento en el marco de esta construcción de comunidades del buen vivir, que es a lo que se apunta. En una jornada importante, en esta gran minga importante que hemos hecho, una minga, es decir, ese trabajo comunitario, ese trabajo colectivo en donde todos los actores participan y de esa manera hay un empoderamiento. La gente siente que es dueña de aquello que se le está entregando y en colectivo, obviamente, se construyen la posibilidad de generar estos espacios de comunidad fortalecida. Una minga que plantea desde la siembra de árboles, desde que sus jardines estén bien cuidados, desde que los espacios comunes o comunales, como por ejemplo, aquella casa comunal en donde permanentemente se imparten capacitaciones que permitan, por ejemplo, vincular aquellas familias que son beneficiarias de esta política pública de vivienda en procesos de emprendimiento y que puedan acceder, por ejemplo, a otro tipo de beneficios como es el acceso a través de Ban Ecuador a créditos productivos, al igual que nuestros jóvenes en el programa Impulso Joven para emprendimientos con créditos de hasta 15 mil dólares, sin los obstáculos que se generen. Pero, por ejemplo, ver a una comunidad empoderada del tema, organizada y que empiece a sembrar en huertos comunitarios que van a permitir también su propio aprovechamiento. ¿Usted soñaba en esto en su adolescencia política? Sin dudas, toda la vida ha sido ese el objetivo, es decir, veíamos que había una política y quizás es una deuda pendiente del proceso que hay que asumirla como una autocrítica para dar un paso sustancial hacia adelante. No solo se debía entregar viviendas, se debía fortalecer un acompañamiento social, un acompañamiento desde las instancias del Estado que permitan dar ese salto fundamental. No solo la entrega de vivienda logrará dar ese salto para salir de la pobreza, sino generando emprendimientos. herramientas de persuasión a esta gente. Bueno, ahí las brigadas, sobre todo las brigadas de las Manuelas, sin duda. Es gente distinta, socioeconómicamente formadas al tenor de necesidades, de angustias, de malas prácticas, de insolidaridad, en fin, algunos defectos precisamente producto de la pobreza y de la dispersión, ¿no? La tarea de las entidades públicas ha sido coherente con esto o les va a tocar emplearse y a fondo en el sostenimiento de una actitud que contribuya, digamos, a que esos complejos habitacionales progresen y sean escenarios ya de emprendimientos más consolidados para cambiar su estatura socioeconómica. Lo de Misión Casa para Todos tiene una ventaja. A ver. Que nace nuevo. Es decir, aquellos beneficiarios de estos proyectos habitacionales van a arrancar ya con una visión integral de acompañamiento social antes y durante y luego de entregar la vivienda que va a permitir precisamente contribuir a ese objetivo. Entonces, si bien es un tema complejo, hay un grupo, hay brigadas, hay trabajadores sociales que forman parte de estas brigadas que van en un acompañamiento, en un esfuerzo interinstitucional. Presidenta, ¿hay un respeto ideológico? Perdón, le pregunte de esa manera. Es decir, que no sirvan, que no sean tampoco elementos de una intromisión o de carácter ideológico. Ah, pero sin lugar a dudas. Con absoluto respeto, por supuesto, a los derechos de la gente aquí. Lo que desde el Estado, desde las instituciones gubernamentales se hace, es un proceso de acompañamiento para facilitar procesos de organización que tienen que tener sus propias lógicas, dinámicas, propias de cada lugar. No es lo mismo una urbanización en San Francisco de Huarcai con sus beneficiarios que, por ejemplo, una urbanización que se está construyendo en la provincia de Sucumbíos. O, por ejemplo, la realidad de los vecinos de Montesinaí que hoy están accediendo a vivienda de misión casa para todos en predios que ya están siendo legalizados. Son lógicas y prácticas distintas. Lo único que deben necesariamente hacer las instituciones es un proceso de acompañamiento y de facilitación para procesos socio-organizativos que nazca desde la propia comunidad. San Francisco de Huarcai, por ejemplo, en este proceso de acompañamiento se reunieron y decidieron que esa comunidad debe llamarse Luz de Esperanza, porque así conciben este nuevo momento de sus vidas, de familias que históricamente vivían arrendando, vivían ahí apegados a vecinos, a familiares, aisladas, asinadas en familias que obviamente o en viviendas que no tenían definitivamente las condiciones para un crecimiento integral de sus hijos y para un desarrollo pleno. Es decir, es una visión integral de una política pública que, insisto, va de la mano también de una agenda de reactivación económica y productiva. El sector de la construcción dinamiza la economía y la misión Casa para todos ha hecho una convocatoria pública al sector inmobiliario y de la construcción para avanzar en este importante objetivo, al igual que agua y saneamiento para todos. A mí me gustó muchísimo una trilogía de circunstancias que enuncie en un lead de un artículo de análisis muy significativo en el magazine A Vistazo. La compañera periodista, no sé si la conozca, sería bueno que platique con ella, de onda sensibilidad periodística María Belén Arroyo. Es una editora especial que tiene la revista Vistazo. Su esposo incluso es un macro editor del diario El Comercio. Periodistas bien hechos. Y ella dice que hay, respecto de la consulta del próximo domingo, que me interesaría, usted nos ofrezca también sus impresiones y aspiraciones. Dice que ustedes están sometidos a un triple salto mortal. No sé si leyó este lead. Dice, la maniobra política, en el buen sentido de la palabra, del gobierno en la consulta popular, sí va a resultar arriesgada. Ahora, si gana en las tres primeras preguntas, para irnos un poco al tema de la consulta, si gana el régimen en las tres primeras preguntas de la consulta, va a golpear en serio al correísmo. Si pierde, la reforma política que promueve Moreno quedaría absolutamente trunca. Entonces, hay una, una, unas piruetas por doquier, con una arriesgada acrobacia. El gobierno de Lenín Moreno trata de romper los resortes correístas del aparato estatal. La ejecución se pondrá a prueba en la consulta popular prevista para el próximo domingo. Y entonces dice que con la primera pregunta termina con el futuro político de los nuevos ricos del correísmo sentenciados por corrupción son pareceres de los comunicadores y especialmente de María Belén. Con la segunda dice, con la segunda acaba con las aspiraciones de Correa para postularse a un nuevo mandato presidencial. Y con la tercera, la menos comprendida, aleja al correísmo del aparato estatal, deja sin funciones a las siete actuales integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Son, son preguntas que tienen un objetivo estratégico de largo alcance. ¿Usted está de acuerdo con estas, digamos, necesidades vitales para que la administración morenista se sustente, se mantenga y logre los propósitos que eventualmente, yo tengo un poder de vaticinio bastante significativo, que eventualmente señora vice, señorita vice presidenta, el novio debe estar escuchando todas las, debe ser muy atento o muy fatigado con tanto, con conversamos en otro momento, en otro momento. Vicepresidenta, lo que yo le quiero decir es, ¿no cree usted que usted está haciendo pinitos para que una mujer, no pudo Rosalía, pueda aspirar a relevar al presidente Moreno? Soy dueño de este vaticinio y libre pensador como soy. Me parece que usted está preparándose o ya está lista para una segunda actitud de poder político y administrativo. ¿Usted rechaza frontalmente o la vida es, está acompañada de esos, de esas inspiraciones o esas circunstancias que se convierten en realidades? ¿Usted se prepara para ser presidenta de la república? Sería la pregunta en concreto. Bueno, primero hacer la reflexión respecto al tema de la revista. A ver, yo creo, yo quiero ser enfática en que aquí no hay una consulta popular direccionada o con membrete. La consulta popular la reivindicamos como un importante resultado del diálogo nacional con los distintos sectores y es precisamente las preguntas y los grandes temas que tuvieron más importancia, que se repetían más, digamos, que eran más denominador común entre las más de 700 organizaciones, colectivos, movimientos políticos, gremios y demás, que en el marco de un amplio proceso de diálogo democrático que emprendió y que sigue en firme y en pie el compañero presidente Lenín Moreno, dio como resultado esta consulta popular, que es una consulta ciudadana. Y eso es lo que reivindicamos. Sin duda, sus contenidos son fundamentales, son importantes, pero se originan de la gente. Respecto a la pregunta de la lucha frontal a la corrupción, el presidente Lenín Moreno, desde la campaña y desde siempre, como todos los que realmente creemos en la necesidad de levantar la bandera de la revolución ética, hemos dicho con claridad, cirugía mayor a la corrupción, fortalecer todos los mecanismos y generar una corresponsabilidad ciudadana que permita no solo las autoridades de control y a quienes les corresponde velar por el, digamos, el adecuado o el ético accionar de los funcionarios públicos, fundamentalmente en el tema del manejo de los recursos que le pertenecen al pueblo ecuatoriano, hemos sido muy claros, pero definitivamente es necesario esa corresponsabilidad ciudadana. De ahí, obviamente, la pregunta uno como una respuesta a lo que la ciudadanía demanda y la ciudadanía exige de un combate frontal y decidido a la corrupción. ¿En qué consistirá ese combate? Bueno, recordar el que... No, no cree usted que debe partir... Miren, el brindar la posibilidad de que servidores públicos, funcionarios públicos o autoridades de elección popular que estén sentenciados o que hayan sido sentenciadas con con sentencias condenatorias ejecutorias con actos de corrupción, no vuelvan, pero es lógico, es elemental, pero no solo eso, sino que con sus bienes reparen en algo, en algo del perjuicio causado al pueblo ecuatoriano, al erario nacional. Creo que es absolutamente clara esta necesidad de fortalecer mecanismos de un combate serio y decidido a la corrupción. Respecto al tema de la pregunta dos. Solo me permite algo en el tema de la corrupción, sobre la base de que son un universo de gentes más o menos parecidas, procedentes de una clase media ilustrada, gente con ganas de ejercitar cambios estructurales, con mucha insistencia en aquello, pero gente también que quiere tornarse con el poder que le confieren los nombramientos de la interioridad del movimiento del partido, pueden caer de nuevo en las garras de la corrupción. ¿Qué medidas preventivas o de cuidados luego de que haya un crecimiento de la moral, del poder y de las pretensiones que tengan especialmente los cuadros que van a ser convocados al cumplimiento del trienio que falta de ustedes como binomio? No puedan cometer los mismos errores, porque son los mismos, dicen, son los mismos, provienen de los mismos, de los mismos perfiles socioeconómicos y de formación ética o no ética. Entonces, si hay que cuidarse y bastante, ¿qué medidas de precaución están tomando ustedes como mandatarios del país? A ver, hay una línea clara del presidente Moreno y ha sido enfático pública y privadamente al interior del gabinete. Ejemplo, cuando existe... No, el ejemplo, digo, que da el presidente... Efectivamente, creo que hay una muestra clara de que el ejemplo de transparencia, de honestidad, de frontalidad en función de la lucha contra la corrupción del presidente Moreno es claro. Y ejemplos, digamos, en la línea de que toda acción no apegada a la ética que sea detectada, obviamente, en los ministerios y en las carteras de Estado, tienen que ser, siguiendo el debido proceso, puestas a conocimiento de las entidades de control respectivas y en los casos que amerita efectivamente en el ámbito de la justicia. Yo creo que hubo siempre un planteamiento de combatir a la corrupción, es decir, la revolución ciudadana ha sido evidente que hemos impulsado la revolución ética. Lamentablemente, es de conocimiento público como algunos malos elementos, que yo ni siquiera llamar a compañeros porque han sido funcionarios que no han estado ni sintonizados, ni han sentido efectivamente la revolución ciudadana como esa capacidad de servir a los demás. Toda la cúpula del correísmo pasaron a llamarse nuevos ricos. ¿Cómo van a cuidarse ustedes de que eso, después de la consulta bien ganada, no haya ese crecimiento también de ambiciones desmesuradas? A ver, yo no sé si toda la cúpula o no, pero que cada persona que debe ser responsable de sus actos y debe responderle ante la justicia y al país por aquellas prácticas que no estuvieron apegadas a la ética y en eso hay una claridad indiscutible del gobierno del presidente Lenín Moreno de que aquí no se persigue a nadie, pero jamás y nunca se va a encubrir a nadie. Que la independencia de funciones es una realidad y una decisión firme en un estado de derecho como no puede ser de otra manera y el gobierno nacional y particularmente el ejecutivo ha sido claro en decirlo. Yo creo que eso ha posibilitado el que estén siendo procesados apegado al proceso, apegado a la constitución y al derecho como corresponde, como no puede ser de otra manera el tema. Hay una línea clara del gobierno de todos en combatir frontalmente la corrupción. No se tolerará ni un solo acto de corrupción. Por supuesto que siempre el ejercicio de las funciones en las distintas carteras de Estado, en los distintos estamentos de la sociedad, en los propios gobiernos autónomos descentralizados, pueden ser susceptibles de actos de corrupción. Pero aquí hay una línea clara de tolerancia cero a la corrupción y en eso la ciudadanía debe de empoderarse de esta como una consigna propia de toda la sociedad. Denunciar los actos de corrupción y en eso hemos sido enfáticos en reiterarlo con las pruebas necesarias, por supuesto que sí, siguiendo el debido proceso, pero no dejar pasar un acto de corrupción porque cuando se le roba al país, cuando se festinan los recursos públicos en función de intereses particulares, estamos robando escuelas, hospitales, capacidad de desarrollo de nuestro país y eso por supuesto no se podrá permitir. Eso es un poco lo que se plantea sin dudas para fortalecer mecanismos que permitan combatir la corrupción como una consigna del pueblo ecuatoriano, más allá de la postura y la posición de un gobierno. En la tercera pregunta está aquí del asunto, porque en la segunda el castigo es directo a Correa, no cuidaste bien la casa que te entregó y te encomendó cuidarla el pueblo ecuatoriano. No mereces después de tus diez años volver al poder, pero la tercera, esa es la clave y es la que más defiende este momento en sus retóricas campañeras, el señor expresidente Correa. La tercera es clave, ¿cómo la piensan ustedes manejar? ¿Con qué equipos humanos ustedes van a conformar ese consejo de participación ciudadana que se necesita sea un ejemplo de honestidad, de honorabilidad, pero más que eso, también de una inteligencia administrativa capaz de envolverle a la institucionalidad fundamental de nuestro país en tareas limpias y en tareas que abonen en progresos socioeconómicos para la población en general? No sé si usted está de acuerdo conmigo, son preguntas claves las que va a aprobar el pueblo ecuatoriano. Son preguntas claves y todas revisten una fundamental importancia. Respecto a la pregunta dos, planteamos reivindicar, recuperar, regresar el espíritu y la esencia de un debate nacional que se dio en uno de los procesos más democráticos de la historia del país, como fue el proceso constituyente de Montecristi. Y sí, efectivamente en un ejercicio autocrítico y crítico de este proceso, porque de eso se trata, guardar sintonía con lo que la gente demanda. Cuando se plantea regresar y dejar sin efecto en la enmienda respecto al tema de la reelección, es apostarle también a nuevos cuadros y liderazgos, a que no se queden de forma perpetua en el poder actores políticos por muy buena gestión que hayan hecho, porque de una u otra manera tenemos, yo creo que hay un evidente resultado importante en estos diez años. Yo creo que son innegables los avances fundamentales que se han logrado, pero sin lugar a dudas también han existido muchos errores que tenemos que corregir y que es una responsabilidad histórica con el proceso reconocerlos, asumirlos, enmendarlos y sobre todo proyectarnos hacia el futuro. De eso se trata. No puede llamarse un proceso como revolucionario si es que no tiene la crítica y la autocrítica permanente. Y sobre todo si no entendemos que el cambio, sin dudas que es consustancial al ser humano, es el gran motivador de dar saltos hacia adelante y permitir construir de mejor manera aquello que en el caso de Montecristi, y lo reivindico porque efectivamente la consulta plantea regresar a esos orígenes y a los principios del proyecto político que sin dudas en algún momento del camino quedaron postergados o quedaron como segundo elemento y no como el elemento sustantivo que nosotros planteamos. Usted es aliancista a muerte, ¿no? Mire, yo aquí quiero reivindicar el que no hay... Sí, antes de contestarle, antes de contestarle, yo aquí creo que es fundamental el reivindicar que la consulta no tiene un direccionamiento a nadie, que la gente en las urnas valorará aquello que se origina precisamente de las demandas ciudadanas y que hoy se consolida en la consulta popular. Porque es necesario entender de que es para todas las autoridades de elección popular. Y vaya si hay gobiernos autónomos descentralizados que tienen muchísimos periodos en el ejercicio de poder. No solo estamos hablando de presidente o vicepresidente de la república. Estamos hablando de municipios, de prefecturas, de juntas parroquiales. De eso se trata. Y creemos firmemente en que es necesario repensar y regresar a los orígenes de... o de los principios que motivaron este proyecto político. Usted me pregunta si yo soy aliancista. No sé si se refiere a Alianza País. Si es que es así, definitivamente yo soy cofundadora de este proyecto político, cofundadora del movimiento Alianza País, que en esta nueva etapa, sin lugar a dudas, tiene que fortalecerse su democracia interna. Lo hemos demandado a lo largo de diez años, no de ahora. Fortalecer la democracia interna, la formación política, generar un frente fundamental de organizaciones progresistas que respalden, obviamente, un programa de gobierno y un proyecto político que en una nueva etapa, en una nueva fase, donde se deben necesariamente corregir los errores. Y ese ha sido un planteamiento firme del presidente de la República, incluso antes de consolidarse como candidato de Alianza País, cuando le planteó, no sólo a la cúpula o a la alta dirigencia del movimiento Alianza País, sino a su militancia, algunos temas necesarios para fortalecer y reivindicar la esencia de una organización política que debe estar en sintonía con la gente, frente a lo cual muchos de quienes hemos sido cofundadores de este proceso político, hemos adherido con absoluta contundencia y con un ejercicio permanente de crítica y autocrítica. Pero respecto al tema que también hizo referencia de la quinta función del Estado a través del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, decir con absoluta claridad que ha sido enfático el presidente en reiterar que desde la academia, desde los movimientos sociales, desde los pueblos y nacionalidades, deberán surgir aquellos nombres valiosos de hombres y mujeres con una trayectoria intachable, con un activismo por los derechos de la gente que haya sido reconocido, evidentemente, que no tenga vinculación con el poder político, que no sean ni funcionarios de gobierno ni allegados al gobierno, de eso no se trata. Y precisamente eso es lo que planteó con absoluta claridad el presidente para que esa conformación de las ternas que finalmente se enviarán a la Asamblea Nacional para que se decida con los mejores cuadros, hombres y mujeres que puedan fortalecer la quinta función del Estado y decir también con absoluta claridad que el anexo 3 de forma clara establece que ese consejo transitorio será improrrogable, sus funciones serán improrrogables hasta la composición del nuevo consejo que ya será elegido a través del voto universal. Yo creo que eso es importante y digno de reivindicar porque es precisamente en una pregunta en donde se ha manifestado algunas cosas que son falsas y obviamente se ha distorsionado el objetivo central que es el de fortalecer la quinta función del Estado reivindicando la esencia de Montecristo. Pero usted me asegura, le asegura a la población que nos escucha que usted va a poner sí en las siete interrogantes. Pero sin dudas, nosotros estamos impulsando la campaña por las siete preguntas de la consulta popular. Me da la impresión de que la número dos le cuesta a usted. Para nada en lo absoluto. Mire, y esto es importante que lo tenga claro no solo usted sino los amigos sobre todo que nos escuchan. La política, la democracia y la sociedad son procesos dinámicos, no son procesos estáticos. La gente, los ciudadanos, no solo tienen el derecho de cambiar de postura a partir de nuevos elementos para la reflexión. Regresar a ese gran debate que se generó en Montecristi es también reivindicar no solo el derecho que tenemos de cambiar de opinión, sino la responsabilidad, sobre todo cuando somos actores políticos, de estar en sintonía con la gente. Por eso le apostamos a las siete preguntas de la consulta popular con un respaldo contundente, firme, porque aquí lo único que no está en posibilidad de cambiar son los principios y esos están intactos. ¿Por qué no descubren y revelan los nombres de los consejeros que integrarían, si es que gana la pregunta número tres, que con toda firmeza va a ganar? Me da la impresión, casi casi no claudicaré en ese vaticinio. La trece tiene absoluta mayoría por las circunstancias que hemos visto, pero me parece que es indispensable que el señor presidente y usted, el binomio, revele los nombres de los consejeros. ¿Por qué se abstienen de hacerlo? Porque todavía no están conformados, porque deben haber siete eternas, veintiún personas, pero lo importante es revelar las características y la decisión firme de cuáles van a ser esos perfiles. Por supuesto que no. De hecho, desde las organizaciones y movimientos sociales, desde los gremios y fundamentalmente desde la academia, desde aquellos activistas por los derechos de niñas y adolescencia, de las mujeres, de la naturaleza... ¿Puedo darme un ejemplo de un hombre de academia o de una dama de academia que pueda integrar este consejo? Un hito. Bueno, yo creo que hay varios. Para tener una, por lo menos una idea... La verdad es que creo que sería responsable y responsable el hacerlo, porque creo que hay varios hombres y mujeres... Tienes que consultar con Lenín también. No, no solo tengo que consultar, porque finalmente puede ser un planteamiento que desde nosotros, desde ustedes, desde los medios de comunicación, desde la ciudadanía se diga... A floren. A floren, sin duda. Yo creo que hay valioso nombres de hombres y mujeres. No tengo ahorita en la mente algunos, pero yo creo que hay destacadas, por ejemplo, compañeras que han luchado permanentemente por la reivindicación de los derechos de niñas y adolescencia, que sin dudas podrán jugar un rol importante. Y en la academia, ¿cuántos catedráticos de una trayectoria intachable, de un activismo importante que han formado nuevas generaciones, cuya probidad está demostrada en sus acciones a lo largo de tantas décadas de formación a nuevos hombres y mujeres? De manera que yo creo que ese será un ejercicio democrático, un ejercicio plural, y el presidente ha sido enfático en invitar a la ciudadanía, a los gremios, a los medios de comunicación, a los colectivos y movimientos sociales, a la academia, a que planteen, a que propongan los mejores hombres y mujeres que definitivamente podrán conformar con la única condición de tener esa trayectoria intachable y sobre todo esa vocación y capacidad de servir al pueblo ecuatoriano. Usted no está de acuerdo conmigo en que vamos a requerir más que nunca expertos económicos, expertos económicos pragmáticos. Eso es lo que necesita de este momento el país para reactivar su economía y gestar empleo. Y que estén en una línea clara de un programa de gobierno que obviamente puede ser ajustado en función de un gran objetivo nacional. Y una de las prioridades es la reactivación económica y productiva. Usted es una vicepresidenta muy dialogizada, dicen algunas fuentes. Bueno, yo soy una mujer de izquierda comprometida, yo jamás renunciaré a que yo soy de izquierda progresista revolucionaria en lo que implica en el más amplio sentido de la palabra un proceso revolucionario que es cambiante, que se refresca permanentemente y que tiene la crítica y la autocrítica como una característica permanente de su accionar. Hay que preocuparse con aquellos que se quedan estancados y que no se proyectan hacia el futuro. Revolución es cambio, es transformación sustancial, es avanzar hacia el futuro siempre colectivo y pensando en el bien común. Los sectores revolucionarios también tienen que ir cambiándose todos los días. La revolución implica cambio, transformación profunda y permanente. Lo único permanente es el cambio y lo único que no debe de cambiar son los principios y esos están intactos en el gobierno de todos, en el compañero presidente que es leal a su pueblo y a su patria, que eso es lo fundamental de rescatar. Aquí estamos comprometidos con el país, aquí seguimos una hoja de ruta trazada por la voluntad popular y sobre todo en un amplio diálogo nacional cuyo propuesta de gobierno se va nutriendo con el aporte fundamental de los distintos sectores, pero en esa hoja de ruta trazada hay un plan nacional de desarrollo que tiene tres ejes sustanciales que creo que reflejan no sólo las prioridades del gobierno sino la senda trazada. Derecho para todos durante toda la vida, una economía al servicio de la sociedad y más sociedad, mejor estado. Pero no con esencias tan radicales, perseverantes siempre en términos de fórmulas. Siempre perseverantes. La radicalidad está en el compromiso de servir a los demás, en entender a la política como la pasión por el servicio de los demás y entender de que definitivamente la democracia se construye a partir de esa diversidad maravillosa que es la sociedad ecuatoriana. Se construye desde la diversidad y sobre todo generando un empoderamiento ciudadano que permita sentar realmente las bases para consolidar un verdadero estado democrático. Pero usted es pragmática también. Yo creo que sí, sin dudas. Creo que hay un hecho cierto. Yo creo que hay una coherencia plena entre lo que uno piensa, lo que uno dice y lo que uno hace. Correcto. Yo creo que esa es una característica, digamos, clara en quienes impulsamos este tema y sobre todo en quienes somos unos comprometidos con este proceso, insisto, que debe de estar en sintonía con lo que demanda la gente. Así es que todo sigue el próximo domingo. Siete veces sí al futuro, a la patria y más allá de esos resultados que estamos convencidos, se lograrán el 4 de febrero, insisto, porque es una respuesta a lo que la gente demanda. Nosotros siempre reivindicaremos el derecho de participar, el derecho de participación ciudadana en la gente, en las urnas, porque es la voluntad la que debe primar y seremos unos respetuosos, como no puede ser de otra manera, de esa decisión del pueblo en las urnas. Así que invitar nuevamente a este ejercicio democrático y cívico que implica una consulta popular con la capacidad que tenemos todos los ecuatorianos de decidir sobre los grandes temas de interés nacional. Señorita vicepresidenta, muchas gracias por el honor de esta visita. Señoras y señores, mañana seguiremos buscando la verdad.